El Consultorio Jurídico Itinerante de la UCLAE brinda asesoramiento jurídico gratuito a personas de bajos recursos. El Consultorio Jurídico Itinerante es parte del programa educativo de la Facultad de Derecho de la UCLAE, en donde los estudiantes realizan prácticas académicas desde el primer año. Desde que comenzó en 2016, el Consultorio Itinerante de la UCLAE está recorriendo el Departamento de Maldonado, brindando información y asistencia letrada a los vecinos de la zona y sus alrededores. El Consultorio se ha llevado a cabo en distintas localidades, como Gregorio Aznares, Solís, Las Flores, Pan de Azúcar, La Capuera, San Carlos, Aiguá, Balneario Buenos Aires y Garzón. En todos estos años que el Consultorio Itinerante lleva recorriendo el Departamento de Maldonado, han participado más de 100 alumnos y se atendieron más de 700 consultas. Estoy muy contento, muy agradecido que haya venido a Pan Azúcar, porque para nosotros es muy difícil para el abogado. Muy bueno el servicio que están brindando, porque los que no podemos pagar un abogado, acá lo tenemos gratis. Es impagable para nosotros la atención que nos dan. Y que sigan así, por favor, que no falten nunca. Universidad CLAE. Comprometidos contigo.